La tarde de este miércoles, un accidente de tránsito se registró en la vía que conecta Barranca Bermeja con el corregimiento del centro, específicamente cerca del sector conocido como el Retén. En el incidente se vio involucrado un menor de edad. Según versiones de testigos, el conductor de una motocicleta que se dirigía desde el Retén hacia el centro perdió el control al enfrentar una curva, invadiendo el carril contrario y colisionando con otra motocicleta que circulaba detrás de un vehículo tipo carro, el cual logró esquivar el impacto. El choque afectó a dos adultos y preocupantemente a un menor de edad. Informes preliminares indican que el menor sufrió lesiones en uno de sus brazos, por lo que se requirió ser trasladado en una ambulancia a un centro de salud cercano para recibir atención médica. Imágenes del lugar del accidente mostraron que otra persona involucrada también resultó herida y fue atendida por paramédicos en la escena. Las autoridades están investigando las circunstancias exactas del accidente para determinar las causas y responsabilidades.